VALENTÍN No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó VALENTÍN en manos del gobierno, el capitán le decía, ¿cuál es la gente que manda? VALENTÍN Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda, el coronel le pregunta, ¿cuál es la gente que guías? VALENTÍN Son ochocientos soldados que traí por la sierra, María no dejía VALENTÍN VALENTÍN El general le decía, yo te concedo el indulto VALENTÍN Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgo? VALENTÍN Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar VALENTÍN Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín 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 VALENTÍN